Muy buenas gente que tal como estais Bienvenidos un dia mas al canal Oye amigos y amigas vuelven los videos De como controlar el retroceso De las armas de R6 Que por cierto para la gente que no lo sepa Ya he hecho 3 videos anteriores relacionados Con este que bueno si los queréis ver Ahora mismo estará saliendo en pantalla Una lista de reproducción que he hecho Que en estos 3 videos aparte De este para que podáis verlos y también Pues bueno si os ayuda pues dejad un like A esos videos Y a este también por supuesto Asi que nada gente hoy toca Como controlar el retroceso de la F2 Que llevaba tiempo sin hacer Este tipo de videos y la verdad Que han tenido un buen apoyo sinceramente Asi que como digo si os gusta este video Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece Tanto a estos como a los anteriores Para que yo me anime en este caso Para hacer mas videos de este estilo Que se en este caso que os gusta Bastante asi que como digo no me voy a Entender mas, activar la campanita para que os llegue La notificacion de todos los videos que voy a subir Y ahora si que si pasamos Con el video vamos allá Pues ya estoy por aquí chavales vamos a darle caña Despues de 2 largos meses Me ha animado a volver a hacer este tipo de videos Que en su día apoyasteis bastante Espero que este también Y bueno la verdad que he decidido traer a Twitch En este caso la F2 de Twitch Porque me parece que es un personaje que tenemos a día de hoy Todos es un personaje que te cuesta a día de hoy Mil chapas de reconocimiento de resist Y como digo pues es un arma que conocemos todos Es un arma complicada de utilizar Sobre todo en consola Y yo creo que os puede ayudar bastante este video De primera nos vamos al equipamiento Y vemos que accesorio por supuesto Le podemos poner en este caso A este F2 de Twitch Porque los accesorios son muy importantes Quiero decir Los accesorios te pueden afectar De una manera muy positiva al arma Pero también de una manera muy negativa Si en este caso no le ponemos los accesorios indicados Por supuesto Entonces los accesorios que estáis viendo aquí Son los indicados que en este caso Hay que ponerle a este arma Por supuesto en este caso una mira 1.5 Ya que no hay una mira 2.0 Una mira 2.5 y demás Le ponemos la mira 1.5 Que a mi me gusta bastante Así que como digo le dejamos puesta Esa mira 1.5 Nos vamos a los cañones En este caso Yo le tengo puesto el compensador Porque quieras o no Es un arma que vas a utilizar De una manera automática En este caso el reductor de faunazo Muchas veces lo he explicado El reductor de faunazo Se le suele poner a un arma Cuando la vas a utilizar Con ráfagas ¿Vale? Cuando vas a utilizar ese arma A ráfagas En este caso Las armas de Twitch Quieras o no Y aunque tenga Mucho retroceso La vamos a utilizar Para meter sprites Así que como digo Como vamos a utilizar El cargador entero Vamos a utilizar El compensador Es el accesorio que más nos renta Entre todo lo que hay aquí El silenciador Por supuesto que no Te reduce el daño del arma Y te aumenta El retroceso Y en este caso El freno de boca Como no vamos a disparar Disparo a disparo Como digo No nos sale rentable Entonces de los cañones Le dejamos puesto El compensador Que para mi forma de pensar Creo que es el mejor Como vamos a utilizar el arma De una manera automática Nos ponemos el compensador Que es el mejor Pero vamos igualmente Si quieres utilizar La F2 de Twitch A rafas Vale Si quieres disparar A rafas Pues por supuesto Te recomiendo Que te pongas El reductor de fogonazo De empuñaduras No hay mucho que variar En este caso Solamente hay una Ponemos la empuñadura vertical Para que en este caso Podamos manejar Muchísimo mejor el arma Y por supuesto El láser No se lo ponemos Muchos de otros Todos me preguntáis Pablo Pero por qué llevas Láser en las armas O por qué la gente Láser en las armas Simplemente Pues lo llevan para Poder tener un poquito Más de precisión A cadera Pero en este caso No queremos eso El láser Te perjudica también A la hora de que los enemigos Pueden saber Tu posición Por el tema del láser Así que como digo No nos conviene Se lo quitamos Y bueno El tema de la skin Y todo eso Ya lo ponéis Como vosotros queráis Entonces una vez Que ya tenemos El arma preparada Y lista Para jugar En este caso Nos vamos A una caza del terrorista A una partida personalizada Intentamos corregir En este caso O intentar mejorar El recoil del arma Vamos allá Vale Una vez que ya tenemos Los accesorios elegidos Y ya tenemos El arma preparada En este caso Para jugar Una partida normal Y corriente de R6 Como digo Te vas A una caza del terrorista A una partida personalizada Y hay que conocer Cuál es el retroceso Que tiene cada arma Cada arma de R6 Tiene un retroceso distinto Y en este caso Hay que conocerlo Hay que saber cuál es Para realmente corregirlo Y aprender a utilizar Realmente este arma Y aprender a controlar El recoil de este arma Así que para conocer El recoil de este arma En este caso Lo que hacemos Que es muy sencillo Cogemos Y lo primero que hacemos Es tirar una ráfaga Sin controlar Nada de retroceso Para ver cuál es Realmente el recoil De este arma Si es un recoil Más complicado Menos complicado Y hasta Qué lado se va En este caso Lo hacemos Vamos allá Y vemos que es un recoil Bastante bastante lineal Si veis en este caso Es un recoil Que joder Si nosotros nos ponemos A controlarlo Y aprender a controlarlo Yo creo Que lo podemos Llevar Muy pero que muy bien Porque es que Como bien podéis ver Poco a poco Se va yendo a la derecha Pero no mucho Y luego finalmente Por supuesto En las 10 últimas balas 5 últimas balas Pues sí que es cierto Que se va bastante A lo que es A la parte derecha ¿No? Entonces una vez Que ya sabemos Cómo es el retroceso De nuestra arma Lo que hacemos es Con el ratón En este caso Que estáis viendo Ahí en la cámara Pues llevarlo En este caso Para la izquierda ¿Por qué? Para la izquierda Y abajo ¿Por qué? Porque vemos que En este caso Poco a poco Poco a poco El retroceso Esta F2 de Twitch Se va hacia la derecha Entonces Lo que nosotros Tenemos que hacer Es tirar El ratón Para abajo ¿Vale? Y a la vez Para la izquierda ¿Vale? Vamos a hacer una prueba En este caso En mi primera parte Del día No he probado antes Con este arma Ni nada Pero para que veáis Realmente como es ¿No? Atentos Mirad ¿Vale? En este caso El retroceso Se va para la derecha Entonces lo que hacemos Es Lógicamente Para encontrar El retroceso A una distancia mediana Por supuesto Esto En todas las armas Llevar El ratón Para abajo Esto Es clásico Pero por supuesto Como el retroceso Se va hacia la derecha Nosotros Lo llevamos también A la vez Que vamos para atrás Hacia la izquierda ¿Vale? Vamos a probarlo En este caso Vamos allá Uno Dos Tres ¿Vale? Lo llevamos para la izquierda Y como bien estáis viendo ahí Como bien estáis viendo ahí A lo mejor lo he tirado un poquito Para la izquierda Pero como bien podéis ver Esto A ver Estamos en una distancia mediana Pero veis Como en este caso El retroceso Aunque vemos que Es un arma Que la F2 Es un arma Que tiene 25 balas Es un arma Que escupe las balas Muy pero que muy rápido Pero veis En este caso Como se controla el arma Una vez Que conocemos Y por supuesto Tenemos práctica con ella Por supuesto Esto es una distancia Mediana cercana Entonces claro En una distancia Lejana Esto se aumenta por dos Entonces Hay que aprender también En esas situaciones Vamos a controlar este arma Pero una vez Que conocemos el recoil Que tiene Y como es el retroceso Este arma Haciendo los dos pasos Que he explicado En este caso Llevando El ratón o el mando El joystick Muy sencillo Llevando el joystick Para acá Para detrás En este caso Para atrás Y girándolo Un poquito Hacia la izquierda Atrás Izquierda Atrás Izquierda Vamos a conseguir Un retroceso Bastante Bastante Bueno Con este arma A lo mejor Con otro arma Como bien he dicho antes Cada retroceso De cada arma De R6 Es distinto A lo mejor Con otro arma En vez De irse Un poco Hacia la derecha Se va muchísimo Hacia la derecha Entonces Lo tendríamos que hacer Más exagerado Que no es En este caso Lo que pase con este arma O a lo mejor Habrían armas Que en este caso El retroceso Se va un poquito Para la izquierda Pero como digo En este caso Con la F2 Se va un poco Hacia la derecha Entonces Que hacemos Llevar el ratón Para atrás En este caso Lo llevamos para atrás Y lo giramos un poco Para la izquierda Vale Porque el retroceso Se va para la derecha Entonces Lo hacemos así Vamos a ponernos Un poquito más lejos Vale Vamos a apurar Un poquito aquí Y vamos a volver A repetir Esto es práctica Vale Entonces lo volvemos A repetir Vamos allá 3 2 1 Vale Y como bien Puedes ver El arma Y el arma Cuando escope Las 25 balas El arma Si yo no controlo El retroceso El arma Se va hacia la derecha Mirar 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 como se va Mirar Mirar como se va ¿Veis? Pero sin embargo Si controlamos Si lo controlamos Si conocemos Si conocemos El retroceso Hacemos esto Esto por supuesto Se puede mejorar Y esto por supuesto Como digo Se aumenta por 2 En distancias Más largas Ahora vamos a probar Por ejemplo Vamos a ponernos ahí ¿Vale? Y vais a ver Como el retroceso Se aumenta por 2 Si yo Mismo Que tampoco he utilizado Mucho este arma Pero va a ser Casi imposible controlar Pero Si lo practicas mucho No es imposible Ya te lo digo Por supuesto Si te pones ahí Vas a tener un retroceso Bastante bastante gordo Estamos hablando De un arma Que escupe 25 balas Super rápido Que tiene un recoil Muy pero que muy tocho Y que como digo Es muy complicado de controlar Pero claro Es lógico ¿No? Cuanta más distancia Vaya escogiendo Mejor Sin embargo Cuanta menos distancia Vaya escogiendo Yo me puedo poner aquí Escupir las 25 balas Y que las 25 balas Vayan allí ¿Sabes? Pero claro Sin embargo Allí va a ser diferente Cuanta más distancia Peor Más complicado Va a ser controlada El retroceso Así que como digo Vamos a ponerlo allí Vamos allá Una vez estamos aquí Por supuesto Como digo Vais a ver la diferencia Que hay de distancias ¿No? Vamos a comprar Vamos a disparar A la pared En este caso De hecho Mira vamos a empezar De abajo a arriba ¿Vale? Vais a ver Como es el retroceso A largas distancias Con este arma Yo es que va a ser imposible Que lo controle Pero bueno Me callo Y le damos caña 3, 2, 1 Hacemos lo que he dicho antes Llevamos el retón Para atrás Y lo giramos un poquito Para la izquierda Vamos allá Mira va Esto no lo he probado antes No sé ni como va a salir Vamos 3, 2, 1 Va como podéis ver Y fíjate que lo he controlado bastante Lo he controlado bastante Pero es que igualmente Es un arma Estamos hablando de un arma Chavales Que es muy complicada De controlar Es un arma Que escupe balas Como si fuese una vector ¿Vale? En este caso La vector de mira Es un arma Que a largas distancias Es muy complicada De controlar ¿Sabes? Entonces A largas distancias Pues a lo mejor No se acaba rentando Disparar en automático Porque como bien podéis ver Es casi A ver No es imposible Yo he visto a gente Controlar este arma Muy bien Lo que pasa es que Hay que practicar esto Y una vez que conoces El retroceso del arma Dices Vale Pues hay que hacer Esto, esto y esto Que es lo que he comentado Pues voy a hacer Lo que sea Para poder controlarlo Un poquito más Vamos a volver a intentarlo Que me he picado un poquito Sinceramente Es que Esto es la primera vez Que lo intento Y por supuesto Una vez que ya conocemos El retroceso del arma Y una vez que ya sabemos Como es el arma Y demás La conocemos ¿Vale? Hemos quedado con ella Por la tarde Y la hemos conocido Porque hemos hablado un poquito Nos vamos a cazas del terrorista Que eso Es lo que ahora Voy a comentaros Pero De nuevo Vamos a repetir Vamos a repetir Vamos a ver que podemos hacer Vamos allá 3, 2, 1 Fíjate que lo vamos corregiendo Un poquito Pero todavía sigue siendo Muy agresivo El retroceso de los cojones Vamos a Volverlo a intentar Dar un segundo Es que se va mucho Tío Se va mucho Es que este arma Se va muchísimo ¿Sabes? Vamos a Voy a hacer Voy a estar todas las balas Mira este es mejor Este me ha salido Muchísimo mejor Ese me ha salido Muchísimo mejor Vamos a tirar ahora Un montón de balas A la columna A ver Se va mucho el recolgo Bien puedes ver Mira Esos sprites Vamos a ver realmente ahora Que diferencia hay Entre cada uno de ellos Este ha sido el mejor El que mejor me ha salido ¿Vale? Pero sin embargo El de la columna Tiene algo muy interesante Que es lo que pasa En todas las armas A largas distancias En todas las armas A largas distancias Te va a pasar esto ¿Vale? El recolta del arma aumenta Entonces por supuesto Las primas balas Se van a ir muchísimo El arma coge Muchísimo retroceso Como bien podéis ver aquí Mira fíjate Tampoco me ha salido tan mal Tampoco me ha salido tan mal Se va para la derecha Como bien podéis ver Tampoco no podéis ser Tan exagerados Y llevarlo tanto a la izquierda Porque el arma se va Para la izquierda Quiero decir Sabes Entonces lo que nosotros Queremos buscar Es esto Sabes Es un arma Que sea casi Pues conseguir esto Que es casi imposible Pero ya me entendéis Tipo Que vayan todas las balas A un mismo lugar Que no se vaya a una derecha Que no se vaya a una izquierda Que no se vaya a una centro Arriba abajo Derecha izquierda Sino que todas las balas Vayan a un mismo sitio Sin embargo Este ha sido el que mejor Me ha salido Creo Mira Hemos metido como 20 balas ¿Vale? 20 balas Las hemos metido Entre comillas bien Como bien podéis ver aquí Esta 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 Y esta Si Estas Estas ¿Vale? Todas estas Se me han ido para la derecha Se me han ido para la derecha Pero si os dais cuenta Todas estas de la izquierda La verdad que me han ido Bastante Bastante bien Al medio Que es lo que buscaba ¿Sabes? Entonces una vez que ya esto Lo tenemos sabido Ya conocemos al arma bien Ahora nos vamos A una caza del terrorista Y practicamos Lejanas distancias Cercanas distancias Y medianas distancias Vale Una vez que estamos aquí Pues como digo Practicamos todo tipo de distancias Practicamos el retroceso En una partida normal Esto es como si fuese Una partida normal Tú en una partida normal Te vas a encontrar Situaciones Donde vas a estar Con un enemigo A cerca de distancia A lejana distancia Y a mediana distancia Entonces aquí Es donde se practica Y por supuesto Es donde más tiempo Hay que pasar Porque es donde mejor Conocemos al arma Porque esto Se aseveja A una partida normal Y corriente De R6 Aquí por supuesto También mejorar Reflejos y demás Pero realmente Aquí no estamos hablando De lo que Te aporta Una caza del terrorista Que ya lo hemos hecho En vídeos anteriores Como mejorar la puntería ¿Quieres mejorar la puntería En R6? Mirad el vídeo Que está saliendo Ahora en pantalla Amigo Pero bueno Básicamente Como bien estáis viendo aquí Aquí practicamos Todo tipo de distancias También por lo que hacemos De vez en cuando Disparamos al pecho Para ver Pues como Como afecta el arma Como afecta el arma El retroceso del arma En el pecho Si se sube mucho Si se baja mucho ¿Sabéis? Tipo Tampoco veáis siempre a la cabeza Porque a la cabeza Quieras o no Pues bueno Si coge mejor puntería Pero como digo También vale Ir al pecho Para que veas El retroceso Que realmente tiene el arma A distintas distancias Lo que pasa con el R6 Es que claro Si le das una bala A la cabeza Y da igual Las otras 24 Se te han ido a Cancún Pues por supuesto Te va a dar igual ¿No? Pero como digo En una caza del terrorista Practicas todo Practicas reflejo Practicas tal Pero en este vídeo Que es importante Que estamos hablando De esta arma Es que se va bastante Hay que saber controlarla Como digo Bastante Pero como digo Pues a lo mejor No nos renta tampoco Tirar el cargador entero Sino Que nos renta pues Buscar Esa cabeza El enemigo ¿Sabes? Y no tirar pues como digo El cargador entero ¿No? Porque a lo mejor Si tiramos el cargador entero Se nos mueve muchísimo el arma ¿Sabes? Pero bueno Igualmente pues tiramos Unas 10 balas Por persona No sé qué ¿Sabes? Y aquí pues la vamos Practicando Como digo Realmente El tema de los cañones Es como he comentado antes Realmente puedes poneros Entre el autor de Fuegonazo Y compensador siempre digo Lo mismo Podéis poneros el que realmente Más Se asemeje a vuestro estilo de juego Si vosotros utilicéis Este arma A ráfagas ¿Vale? Porque veis que en este caso Las 26 balas que tiene Pues se os hace imposible Controlarla O lo que sea Pues por supuesto Podéis poner Reductor de Fuegonazo Que a ráfagas Pues la verdad Que funciona bastante bien Ráfagas me refiero a esto ¿Vale? Ráfagas me refiero a esto ¿Vale? Compensador Te vale para esto ¿Vale? Compensador te vale para esto ¿Sabéis? Reductor de Fuegonazo Te vale para esto Es que realmente Esto lo explico Porque hay gente Que no sabe lo que es O no sabe la diferencia Que hay Entre un cañón y otro Y que hay mucha diferencia Como digo Así que bueno gente Pues la verdad que Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Realmente una vez que Conocemos el arma Una vez que ya Hemos invitado un café A este arma de más Y ya la conocemos ¿Vale? Pues ya es meterse A caza del terrorista Y practicar Pues como digo Todas las distancias ¿No? Distancias cercanas Distancias medianas Distancias medianas Ir al pecho Ir a la cabeza Tal no se que Y sobre todo Adaptarse A lo que es El retroceso de este arma Esta guía va Indicada Tanto para la gente de consola Como para la gente De PC Espero que os haya gustado Este vídeo de verdad Muchas gracias por el apoyo Si veo que apoyáis muchísimo Este vídeo Y los otros tres Que ya hay subido En este caso De como contraer El retroceso de las armas De las 6 Por supuesto Tendréis dentro de poco Otro vídeo Que tengo pensado hacer De la SMG 12 En este caso La SMG De Bill Un placer Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo